El movimiento de personas en los distintos comercios del Distrito Nacional por el Black Friday estuvo activo, mientras que comerciantes formales e informales indicaron que las ventas fueron buenas. En un momento hay un grupo de clientes, en otro momento flojo un poco, pero se ha estado vendiendo. El flujo de público está constante, lo que no tenemos es tumulto de personas, pero personas comprando sí tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir sacando un número al final que es satisfactorio? Las ventas dinamizan el comercio en las tiendas, siendo el área de electrodoméstico lo más demandado este año. Desde tempranas horas los clientes se daban cita en la populosa zona comercial de la avenida Duarte en busca de las rebajas. Los descuentos rondaban entre un 10 y un 60%. Vine a comprar una televisión pantalla plana que no tenía y aproveché la oferta y la compré. ¿En cuánto le sale? En 15.400 y estaba en 24.000 pesos. Estamos aquí comprando cosas para el hogar. Estoy aprovechándolo. ¿Qué compró? Un freezer. ¿Y qué le pareció? Muy bien. No hay ninguna oferta porque yo no veo nada. Muy bueno, 8.000 y pico de pesos. El Black Friday empezó en la década de los 50 en Filadelfia y se ha dado a conocer como el día que se inaugura la temporada de compras navideñas. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo.